Y bienvenidos a un nuevo video más, hoy estamos en un nuevo video y os presento el texture pack de especial 400.000, ¿vale? Como os comento, este no es el especial 400.000, simplemente es un texture pack que me han hecho para felicitarme Así que dicho esto, quiero que dejéis 10.000 likes a este video porque es increíble Dicho esto, vamos con el video Y madre mía, madre mía, ok, ¿qué os voy a contar? Me han hecho un texture pack de UHC para felicitarme por los 400.000 suscriptores O sea, me ha encantado, me lo he visto entero y está curradísimo O sea, me encanta, de verdad me encanta para los UHCs Así que dicho esto, este canal de Mike en la descripción por si queréis suscribiros, pasaros, haced este texture pack super guays Así que dicho esto, quiero que todo el mundo deje un like en caso de que le guste Y vamos a empezar por la review, chicos Por aquí tenemos la armadura, ¿vale? Que como veis, pues, es normal a simple vista Pero no es como la veis, ¿vale? Es distinta, super distinta Luego os lo enseño Por aquí tendríamos el pico, bueno, las herramientas, el hacha, la pala, la azada, que están super guays también Y por aquí tendríamos las pociones, ¿vale? De rapidez, de fuerza, de curación Esta es la de Ictifuga y demás, ¿vale? O sea, están super guays Por aquí las espadas, ¿vale? O sea, la de diamante, como veis es corta Que sean cortas, me gustan un montón, están super chulas Las de diamante, el fuego está por aquí también Eh, ¿vale? O sea, está super guay Como veis, si me quemo, ¿vale? Eh, a ver, aquí mismo de cero No, o sea, no hace apenas daño O sea, de verdad, me refiero que te tapa la pantalla lo mínimo, super poquito Y eso está muy, muy guay, ¿vale? Luego por aquí tendríamos, eh, el bloque de diamantes O sea, la mana de diamantes, perdón Que esto, esto lo ves en mina Y es que dices, es que si no lo ves, estás ciego O sea, para no ver esto, estás ciego, ¿vale? La mana de diamante, el bloque de diamante Uy, perdón, que la lío por aquí El bloque de diamante, la espada, el diamante Eh, como veis, está super guay, tío, me encanta todo, tío Aquí está la armadura, chicos, que es esta de aquí, diamante O sea, está super guay, o sea, mirad esto Mola un montón, o sea, me encanta Me lo voy a quitar por aquí, perfecto Por aquí, eh, la gapper, ¿vale? Lo voy a coger Ña, eh, por aquí, esta es la nut, ¿verdad? Y esta es la gapper, o sea, están super guays La caña, veréis la caña, veréis la caña Y el arco, ¿vale? O sea, esto es increíble, chicos De verdad, esto no puedo quitarlo ahora Es increíble porque me ha gustado un montón, sinceramente Y creo que vale mucho la pena verlo, ¿vale? Ok, la espada El arco, ¿vale? Que está super guay O sea, me gusta un montón Y la caña, la caña, como veis, o sea, es lo mejor De lo mejor, o sea, mirad esto Mirad esto, mola un montón, tío, mirad, o sea Mira esto, mira esto, tío, mola un montón O sea, me encanta, me encanta, me encanta Y luego por aquí, esto me lo voy a quitar Fuera, 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 fuera Tendríamos la enderpearl, ¿vale? Que está bastante guay Luego, eh, la de este de caballo El mechero, ¿vale? Que el mechero también está muy guay O sea, como veis, me gusta mucho, al menos a mí Y listo, ¿vale? O sea, esto sería lo principal Pero que a mí me gusta un montón Luego, los críticos serían estos, ¿vale? O sea, críticos, copes normales, ¿vale? Así, normalito Y los críticos, pues eso, azules O sea, mola un montón, sinceramente, me gusta un montón Y la verdad es que me enamoran, tío O sea, me encantan estos packs Luego, si bajamos por aquí, chicos Esto lo voy a tirar todo fuera Esto por aquí, perfecto Vamos a bajar, chicos Y encontraremos, pues, la zona para las reviews, ¿vale? Luego por aquí tendríamos una zona Que sería la de las armaduras, por así decirlo Vale, chicos, como veis La armadura de diamante está súper guay Luego aquí tendríamos la de hierro, ¿vale? Que está también súper guay O sea, me gusta un montón Que sea como, que sea como blanquita O sea, ¡Dios! Me enamoro, tío, me encanta Luego por aquí tendríamos la de... La de cota de maya, ¿vale? Para los... ¿Cómo se dice? Para los SG Luego aquí tendríamos la de oro Para los SG también, chicos ¡Pap! Que la verdad está súper guay O sea, me encanta Aquí la de cuero Para también los SG Y la verdad es que está muy guay O sea, a mí me encanta el texture pack, sinceramente O sea, me encanta, me encanta No se puede criticar, me encanta Luego por aquí, chicos Tendríamos lo que viene a ser La otra zona Que sería la de la caña La espada y el arco, ¿vale? Que como veis está súper guay O sea, aquí el arco La caña El mechero Y el enderpeño, ¿vale? Que os lo enseño antes Pero por si acaso Os lo vuelvo a enseñar Aquí la espada, sernés 4 Y el firenés, ¿vale? Entonces El firenés me sería así, ¿vale? Tal que así Y luego la sernés 5 O sea, está súper guay Sinceramente me encanta Y es que me tiene... ¡Wow! O sea, enamorado, tío Me encanta un montón Luego por aquí, chicos Tendríamos... Eh, espérate Esto, esto Muérete ya, por favor Luego por aquí tendríamos Las pociones de curación, ¿vale? Eh... La de rapidez La de tal La de ignifugo Y todas esas, ¿vale? El cubo de leche Que es normal O sea, súper normal Luego por aquí tendríamos El agua, ¿vale? Que como veis Dejo el agua Se ve todo genial O sea, es súper clarita Y se ve muy bien Para pulpear bajo el agua Y poquito más, ¿vale? Como veis Es un disturb pack Para WC excelente O sea, yo le doy mis 10 Están en la descripción Para descargarlo Es el que usaré A partir de ahora Para los WC Aquí tendríamos La comida, chicos El filete La sandía La tal O sea, me encanta De verdad Es que yo No se puede criticar, tío De verdad No se puede criticar Es imposible Luego por aquí, chicos El bloque de tierra, ¿vale? Esto, o sea Cambiar de... Vale, vale, vale O sea, anda que guay Vale, luego por aquí La lava, chicos Que, bueno, pues es lava normal Aquí el fuego Como veis la lava te quema O sea, es como que Te tapa lo más mínimo O sea, tú cuando pegas Y te queman Lo ves todo Porque es que el fuego Apenas te tapa Aquí está el agua y demás Y es que sinceramente Me tiene, o sea Es el de los mejores Que he visto En lo último Que llevo jugando aquí Y creo que ya está O sea, el test pack Se termina aquí La review, chicos Y para finalizar Tenemos el bloque de cuarzo El de hierro El de carbón El de lápiz El de redstone El de esmeralda Y el de diamante Son geniales O sea, es que De verdad, me encantan Para no ver el diamante Tienes que estar ciego Pero ciego, ciego Para no ver la redstone Igual, o sea De verdad, es que se ve Todo súper claro Y me gusta un montón El test pack, chicos Así que de hecho de esto Ya sabéis, cool likes Te agradezco un montón Y si queréis, pues Que suba UHCs O partidas completas O lo que sea Me lo podéis ir en comentarios Y yo lo voy a hacer Así que de hecho de esto, chicos Me despido Antes que nada Os dejaré un par de PvP En Battle.Laven Para que veáis un poco Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chau, chau Adiós Chau 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 I mean, cause I do work my ass off Back up in the game Like my vocals got their cast off All I've been is cast off I hope you seem to lack heart Trying to give the world some hope So through the dark I'll cast art Hope it lacks the way Frightened till yesterday Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say Few friends have been supportive You can tell by how I word it So being around that energy I feel I can't afford it Talking about I need direction Somewhere is yours I've had mine and it's the only thing That I've been working toward And I built it from the floor Y'all don't seem to help no more CSR the movement Cause the internet's what opened doors You're no hero So don't act like it And please don't treat me Like I'm your sidekick Cause I watch TV I see how life is And it's not easy But still I'm right here Screaming I'm good I'm good Yeah My nigga I'm good I'm good Yeah What I mean to say Is y'all ain't been about to dream Even back in high school Y'all were really about to team To those who were You know I know And your support means everything About to prove Come from anywhere And become anything That you can take Whatever you love And make it everything But we're part That's bigger than us We made it everything You know it's because I wear my word Like a wedding ring Sticking to my crib Put honesty above everything Cause I ain't been perfect But at least I got a purpose Rising stars in my contact list We hippies and we merch shit Conversations with the greatest Can't wait to say I made it Shouts to those who say I helped them Get through hard times Who my favorite Shouts to channels that upload me And the haters that can blow me And shouts that do a world insist them You won't see control me Blogs that show me love And friends who love what he does Everyone who sees us hitting them top Before we come You're no hero So don't act like it And please don't treat me Like I'm your sidekick Cause I watch TV I see how life is And it's not easy But still I'm right here Cause man I'm good I'm good I'm good Yeah Yeah No nigga I'm good I'm good Yeah You're no hero So don't act like it And please don't treat me Like I'm your sidekick Cause I watch TV I see how life is And it's not easy But still I'm right here Screaming I'm good You're welcome Cammie 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 I agree Cammie But still But still if being I know And it's not easy Cammie But still Gracias por ver el video.